Buenos días, como amanecieron, miren les muestro como amanecimos hoy aquí en Utah, miren el aire, si que está muy fuerte esta vez Está corriendo mucho aire Como zumba Miren como se ve aquí en la ciudad, no se ve muy claro porque me imagino que es de polvo de lo que está así, como que estuviera la nublina, pero la nublina es puro polvo del aire esto Miren, miren, pero está muy bonito Ay, miren el vidrio de mi carro se me quebró, a ver si, esto no debe de estar, porque si te va a dar la policía y te ve así, te hacen que lo arregles Y si no, pues te dan un tiquecito, te dan tu chequecito Es que, aquí vamos, ahorita voy a ir para la iglesia, porque tenemos un, tenemos como una reunión, se podría decir De los miembros de la iglesia, los que tenemos como una participación ahí, los que participamos más por decirlo si un quieres, los grupos, el grupo de alabanza Todo, todo, hasta el, o sea, todo, todos los que participamos en la iglesia Así es que, para acá vamos Wow, miren, se nos vino la nieve otra vez Y está muy feo el piso, muy resbaladizo Y el aire, que ni se diga Muy fuerte, muy fuerte No, aquí unos tenis de, que sea de tela Aquí no te, no te fusionan, no te cierran nada Y estoy bien helado Ay, me pega en la cara Mucha, mucha nieve Mira el pelo como queda de blanco Tanta nieve Ya, ya lo abrí, ya se abrió la puerta Ya, según yo ya Según yo ya Ay, mucha nieve, miren Cómo se nos viene la nieve Yo me metí al carro porque, miren, y miren mi pelo como está de nieve Que hace mucho, mucho frío El aire está muy fuerte, muy fuerte Y lo frío y con la nieve que te pega en la cara Ay, no, hasta duele Está muy helada la, el aire Y allá están subiendo las cosas, miren Miren las cosas que vamos a comprar Que así ya no cabe ahí Pero, bueno A ver Wow, qué feo está el piso, miren Para manejar Está muy horrible, ahora sí Pero esta nieve está muy resbaladiza Oye, ahora que pasó un accidente, miren Ay, no, qué feo Sí, es que está muy feo Y luego los carros corren muy recio No tienen nada de precaución Nada de responsabilidad para manejar Miren qué feo, ¿no? La policía Ay Ahí es otro carro Chocaron, yo creo Mira cómo quedó ese carrito ¿Con qué habrá chocado? Ahí es otra policía Sí, con esta nieve se patinan los carros Con este carrito, chocó ese Pero bueno Así son las cosas Lo que Dios decida Se acepta Y bueno, nos manda otra vez la nieve Pero qué hermoso se ve Lo único que tiene ahorita Está corriendo mucho, mucho viento Así es que Bueno, debemos tener precaución Miren, de aquí al semáforo Casi no se ve Pero ya En la mañana había mucho viento Nada más El viento bien fuerte Pero ahora Ya son a las Que a las 4 de la tarde Y Se nos soltó la nieve Y muy feito Y el aire Es lo más fuerte El aire Porque con el aire Es donde se Los carros Hasta se mueven Bueno, miren Venimos aquí A comprar pollo Aquí venden los pollos Vamos a comer Pollo Miren Vamos a comer Mucha, mucha, mucha nieve Miren Bueno, vamos a comer, miren Fuimos a Pollo loco Así se llama Ahí está el pollito Compramos ¿Cuántas piezas? 24 piezas 20 piezas de pollo, miren Esto nos salió Por 42 dólares Así es que, provechito, vamos a comer